Rumbo extraordinario, a sus 12 años debutó en los Parasuramericanos de 2014, marcando el inicio de una carrera que la llevaría a convertirse en una estrella de la paranatación. Ahora con 22 años, vuelve a la misma ciudad donde inició su sueño, pero esta vez como toda una mega estrella de los Parasuramericanos 2023. La historia de María Paula no ha sido fácil, desde su infancia enfrentó la emimelia bilateral tibial, una condición que le planteó obstáculos significativos. A pesar de las cirugías y terapias, nunca dudó de su capacidad. Fue el Comité Paralímpico quien la descubrió y la convocó a los Parasuramericanos en Chile. En esa competencia logró dos medallas de oro y dos de bronce, marcando el inicio de una carrera llena de éxitos. Ahora en los Parapanamericanos 2023 de Santiago, María Paula Barrera ha vuelto a brillar con dos medallas de oro y una de bronce. Se consolida como una fuerza imparable en la paranatación. A pesar de los desafíos que la vida le presentó, su determinación y talento la ha llevado a lo más alto. La conexión de María Paula en Santiago va más allá de las medallas. Para ella regresar a esta ciudad significa encontrarse con los recuerdos de un proceso hermoso que ha durado nueve años. En una entrevista expresó su alegría y nostalgia al volver a este lugar, marcando el inicio de un camino en el deporte paralímpico. En cuanto al nivel de competencia en los Juegos, María Paula destaca la intensidad de la categoría S10 y la competitividad en cada prueba. Aunque ha pasado de ser una nadadora convencional en Colombia, a una destacada nadadora paralímpica a nivel internacional. Destaca que los tiempos son similares, pero la diferencia radica en las personas contra las que compite. La evolución de María Paula desde aquellos primeros para suramericanos en Chile hasta ahora ha sido extraordinario. Recuerda con humor la anécdota de la confusión sobre su edad cuando ganó por primera vez. Hoy a los 22 años se enorgullece de ser subcampeona en la prueba de los 100 metros libres y reconoce que esto es solo el comienzo. Con un mensaje para la María Paula de hace 12 años atrás, hay muchas nuevas experiencias para vivir y muchos logros para alcanzar. La historia de María Paula Barrera es un ejemplo de superación, determinación y éxito en el mundo de los para natación. Cindy Ouellet, la destacada crack canadiense de básquetbol de silla de ruedas, se encontraba en el centro principal de prensa, compartiendo su presión sobre la experiencia en Chile. Sentada junto a otra estrella del paradeporte continental, la jugadora canadiense expresó su asombro ante un detalle que captó su atención. En medio de la conferencia de prensa, Cindy tomó la palabra para compartir su reflexión. Uno de los grandes momentos que he vivido acá es que el público chileno canta el himno nacional a pesar de que la música haya terminado. Lo hacen durar unos 30 segundos más y eso es muy cool. Demuestra lo apasionados que son. El gran ambiente en los partidos deja en claro que todo el país está muy emocionado. La canadiense campeona para Panamericanos defensora comentó sobre la locura que ha sido el público chileno durante los juegos, resaltando la emoción palpable en cada encuentro. También elogió las instalaciones destacando que, a diferencia de otros lugares, el lugar para jugar básquetbol en Chile es grandioso. A su lado, Roll Horman, la jugadora estadounidense y una de las grandes rivales de Cindy, escuchaba atentamente la rivalidad entre ambas naciones en el básquetbol en silla de rueda. Ha crecido en las últimas dos décadas. Y ambas estrellas estaban destinadas a protagonizar la competencia en el Polideportivo 1. Ross compartió su pensamiento sobre la rivalidad con Canadá, mencionando que se intensificó en Toronto 2015, cuando jugaba en un cupo para los Juegos Paralímpicos. Nos conocemos mucho, hemos jugado muchas veces, y también conozco a jugadoras de Canadá que participan en nuestras lías escolares. Será duro porque aún no la he enfrentado en la cancha. Cindy, nacida en Cueve, también añade sus propias palabras sobre los emocionantes partidos entre Canadá y Estados Unidos. Recuerdo que cada vez que hemos jugado con Estados Unidos, todas las veces que le hemos ganado y cuando ellos nos han derrotado, siempre nos hemos mantenido cerca, compitiendo en la misma línea. Estados Unidos ya había dejado de su marca en el grupo B de la competencia, mientras que Canadá lideraba la zona A, estableciendo un escenario emocionante para el enfrentamiento entre estas dos potencias del básquetbol en silla de ruedas. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Hasta la próxima.